La doctora Kayla Torres se emociona cuando habla de Zulema Arroyo, una de sus pacientes. Ella... Ella le ha brindado la voz a todos los pacientes que sufren de una enfermedad que prácticamente nadie sabe lo que es. Zulema está luchando contra un tipo de cáncer muy extraño que ha cobrado la vida de muchas personas que ella ha tratado. ¿Qué es el sarcoma? Lo que sabemos del sarcoma como tal es que es un tipo de tumor que se desarrolla en cualquier parte del cuerpo, músculo, grasa, hueso, tendones, en cualquiera, y de la cabeza a los pies puede salir en cualquier sitio. Se comporta agresivo y no tenemos las drogas apropiadas para tratar a los pacientes. Entonces, es una enfermedad bastante seria. Esta enfermedad se convirtió en la misión de esta doctora, quien desde hace siete años estableció su propio laboratorio en Texas, dedicado exclusivamente a la investigación de sarcoma. Explícanos qué exactamente es lo que se hace en tu laboratorio. Para otros cánceres uno puede conseguir células para hacer experimentos comercialmente. Para sarcoma eso no existe. Tenemos que crear esas herramientas. Utilizó los tejidos de los pacientes para crear células, para crear modelos con animales, para poderlos utilizar y evaluar las diferentes drogas. Que la ha recibido importantes reconocimientos que exaltan su trabajo. Y sus investigaciones han ayudado a mejorar el nivel de cuidado de los pacientes con sarcoma. Pero a pesar de su esfuerzo, el camino ha sido cuesta arriba. Los fondos para un cáncer que es raro son bien bajos. No hay ningún incentivo financiero para invertir en una enfermedad que afecta quizás a la minoría de la población. Y eso limita las oportunidades para desarrollar y para poder estudiar ese tipo de cáncer. Además de apoyar otras instituciones que quieren crear conciencia sobre el sarcoma, Keila fundó Sniffing for the Curve, una serie de libros dedicada al entrenamiento de perros, que curiosamente también pueden padecer este tipo de cáncer. La meta es que parte de los fondos van a ayudar a desarrollar estudios para evaluar drogas en perros que desarrollen sarcoma. Con la esperanza de que esa información se pueda utilizar para el tratamiento de los humanos. Con admirable perseverancia, esta científica puertorriqueña dice, no descansará hasta poder ofrecer una luz de esperanza a sus pacientes. ¡Hala! Se acabó el video. Tranquila, Carla, que tenemos muchísimo más. Todo está a un botón de resolverse. Miren, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Sí, suscríbete al canal donde puedes ver tips de belleza, salud y todo lo que te tenemos cada mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!